La pelota Peñarol en largo, corre para tomar Matías Arezzo, perdió la pelota, corre Spinelli, saca como viene Coelho, levantó la pelota Coelho, corre para tomarle el pontero Spiri González, perdió, quitó al faro, vuelve a tomarle Spinelli que está luchando en la mitad de la cancha, dejó la pelota para Cartagena Núñez, envió para Toledo, ataca Toledo, Toledo se va a juntar con Cotuño, llevó la pelota, Toledo prefiere colocar al medio para Núñez, le dio para Cotuño, Cotuño coloca la pelota en dirección de Jorge Cartagena Cartagena para atrás a Cayetano, Cayetano un costado para Tealdi, muy bien Deportivo Maldonado, jugando mucho más que Peñarol hasta el momento cuando transcurren 29 minutos y están 0 a 0, vino pelota para Danilo Lerda, se le escapó un 9, Maldonado la toma a Matías Arezzo y gol, gol de Peñarol, gol de Peñarol Matías Arezzo, se la regaló un jugador del Deportivo Maldonado, la pelota la agarró a Arezzo, lo dejó solo, fue el mejor pase que recibió Arezzo, fue pelota al medio y tiró violentamente al arco, no se le puede dar esa chance a un goleador como Arezzo, decreta la apertura y score el piloto cuando no se veía venir, 29 minutos, anota Arezzo, gana Peñarol por 1 a 0, se lo regalaron prácticamente el gol. Sí, quiso salir jugando Lerda, le pasó la pelota al volante central que no controló y la pelota deriva en el Pato Sánchez que es el gran generador de la jugada, de primera el Pato Sánchez se la da Arezzo y le pica en la nariz y lo fusiló, al medio del arco lo ejecutó, no lo merecía Peñarol, pero pregúntenle Arezzo que la mandó para adentro. Que es man es, que es man